Nos va a hablar sobre Estados Unidos y la migración haitiana. Don Bernardo, muy buenos días. Muy buenos días. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de una nota de prensa que emitió la Embajada Norteamericana en Santo Domingo, quejándose de que a turistas afroamericanos lo habían confundido con haitianos y lo habían puesto en la camiona. Bueno, oí en el Palacio Nacional, posteriormente, que esa nota de prensa había provocado a 40.000 cancelaciones de turistas afroamericanos en el país. También oí de parte de funcionarios de la Dirección General de Migración que fue un solo incidente que tarde en la noche, en un cafetín, fue a la camiona a recoger a unos haitianos que estaban en ese cafetín y entre ellos había una señora afroamericana quien en solidaridad con los haitianos también se metió en la camiona. Pero en vez de pasarle esa información a un periodista para que lo colara en la prensa dominicana y nunca hubiera tenido lugar las cancelaciones de los 40.000 turistas, eso no trascendió. Y ahora lo último que ha ocurrido es que una congresista norteamericana republicana, que también es periodista, Ana María Salazar, en un encuentro público, instó al canciller de los Estados Unidos, Blinken, a que proveyera la información que hasta ese momento le había sido negada, de los detalles de esos incidentes sobre apresamiento de afroamericanos creyendo que eran haitianos. Bueno, es muy fácil saber si un afroamericano es o no haitiano. Hay cuestión de coger un celular y ponerle contacto con alguien que abra inglés y determinar si lo es o no, para que eso no ocurra de nuevo. Otro tema interesante es que un alto oficial del gobierno norteamericano ha dicho que su gobierno quiere renegociar el acuerdo de libre comercio con los países centroamericanos y la República Dominicana para reforzar aún más aquella parte que tiene que ver con la obligación de cumplir con compromisos laborales y evitar los excesos de violaciones laborales. Eso es mala noticia para la industria azucarera, para nuestras zonas francas, pero resulta que nuestro gobierno está interesado en que se modifique el acuerdo de libre comercio para posponer o eliminar o de alguna forma resguardarnos del impacto de la libre importación de arroz norteamericano subsidiado. Es decir, está en perspectiva sacrificar a las zonas francas y a la industria azucarera para beneficiar a los arroceros dominicanos. Vamos a ver qué ocurre. No es fácil, requiere la aprobación de todos los países del acuerdo. Y un tercer asunto también interesante. El Bank of America recientemente sacó una noticia sobre cómo veía las perspectivas de la economía dominicana. Él es el primero de esos varios reportes que han salido que se preocupa un poco por la economía dominicana porque se habla del problema del tamaño del déficit del sector público. Pero dije una cosa interesante, que el fideicomiso público tiene la ventaja, digamos, entre comillas, de que no requiere que opere bajo la ley de contrataciones públicas. Es decir, que no tiene que hacer concurso. Dice lo complejo que está esta situación. La refinería de petróleo ahora es 100% estatal, pero se rige bajo el Código de Comercio. No tiene que hacer concurso para la importación de petróleo y sus derivados. Las catalinas creo que iban a ser parte de un fideicomiso, tal vez para impedir la necesidad de concurso. Retiraron esa propuesta y ahora creo que es una dependencia del Ministerio de Minería y Electricidad. Entonces, la pregunta es, ¿tiene que hacer concurso o no tiene que hacer concurso? No he visto ningunos anuncios pidiendo que coticen la importación de carbón. Yo soy el primero que admito que la ley de compras estatales es compleja. Tuve una experiencia personal cuando dirigí la Academia Dominicana de la Historia. Recibí una donación sustancial para un estudio para determinar el ADN de los dominicanos. Quería utilizar, darles recursos a National Geographic Society, la Universidad de Pennsylvania. Y pregunté a compras y contrataciones si tenía que hacer un concurso o no, pues se trataba de una donación. Me dieron que aunque se tratase de una donación, había que hacer un concurso. Y mi única solución fue pedirle al donante que contratara directamente con la universidad y con la National Geographic. Quisieran el estudio y me dieron el resultado y nada pasara por los libros de la Academia. Fíjense lo complejo que es. Entonces, yo creo que hay que reestudiar la situación de contrataciones públicas y cómo las principales empresas estatales del país no están ahora mismo abergadas por la misma y cómo los de los fideicomisos sin concursos convienen o no a nuestro país. Y ustedes que pasen muy buen día. Gracias por ver el video.